Fue por recomendación de la firma de abogados Troemann y Lathor de aquí de Nueva York que decidí poner la demanda en contra de la Iglesia Adventista en República Dominicana. Demanda por violación de los derechos humanos, demanda por violación de la Convención de Palermo, demanda por los Estatutos de Roma y demanda por haberme causado severos tratormentales ya confirmado por más de cinco hospitales aquí en la ciudad de Nueva York. Simplemente estoy esperando que salga de allí de República Dominicana. La demanda está en la Suprema Corte. Ya visité la Suprema Corte de aquí en Brooklyn y ellos efectivamente me dijeron que tan pronto la demanda saliera de la Suprema de República Dominicana que pasara por allí. Eso indica que la Iglesia Adventista es el séptimo día. Zeta cochina, fundamentalista, extremista, radical. Simplemente es cuestión de tiempo. La veré aquí en la Suprema.